El consejero de Fomento, Néstor García, ha presentado este viernes el proyecto de aglomerado asfáltico que supondrá el inicio de las actuaciones previstas en la ciudad y complementará al plan de barriadas. Este proyecto ha tenido que ser adaptado al no poder contar con una planta de aglomerado asfáltico en la ciudad, motivo por el que el asfalto será trasladado a Ceuta a través de un novedoso sistema de bañeras térmicas que permiten mantenerlo a la temperatura idónea para ser empleado en las actuaciones que se desarrollarán en la ciudad. Finalmente hemos optado por un sistema novedoso que se utiliza con bañeras térmicas que te permiten traer el asfalto desde la península, se mantiene a la temperatura necesaria para que sea aplicado y mantenga la consistencia y la calidad necesaria y además lo que es más novedoso respecto a cualquier otro punto del país o de otros países que utilizan este sistema es que además tiene que ser transportado en barco. Entre las novedades, el consejero de Fomento ha destacado que se actuará de manera completa en el trazado de la carretera de García Aldave, no solo con el nuevo asfaltado sino también modernizando la señalización y las protecciones, adaptándolas también a las necesidades de los motoristas. Una señalización mucho más actual y también va a tener un entramado de biondas, acordes al paraje natural que va a estar compuesto por madera y que también va a tener los sistemas de protección necesarios para los motoristas. El precio de licitación de este proyecto es de 2,5 millones de euros. Ahora se establece un plazo para la licitación de tres meses y una vez se produzca el contrato, el plazo de ejecución de estas actuaciones es de otros siete meses.